Estamos ya por el decimocuarto torneo de verano, tradicional torneo que empezó en el año 2006 acá en la ciudad de Huachú. Cada día, cada año, perdón, va teniendo más convocatoria a diferentes partes del país y actualmente del exterior también. Este año lo que tiene muy bueno, a partir de otros años anteriores, que hay mucho más convocatoria. Vivimos hace dos días el torneo 14 y 15 debido a la gran cantidad de gente que venía de diferentes lados, que ya están confirmando. Pero queremos también que la gente disfrute un poco de la ciudad, así que lo vamos a intentar hacer en un solo día. Vamos a trabajar con seis áreas. Esto va a ser en el Estadio de Juventud Unida el día sábado 15 de febrero, en la cual vamos a trabajar con 50 jueces y árbitros, distribuidos en cada área. Y se va a hacer el viernes por la noche de la tarde, se va a hacer el pesaje para los cinturones negros, que van a estar compitiendo el sábado a la mañana, a partir de las 8 de la mañana, y calculo que hasta las 13, 14 horas de la tarde, van a estar compitiendo todas las categorías danes, en la cual hay muchos competidores mundiales, que van a venir a Guadalupechú a competir. Eso llama mucho la atención y el interés de todo competidor que quiere participar en la categoría elite. Tenemos campeones mundiales que han salido 4 hasta 5 veces campeones mundiales, y van a estar en la ciudad. Luego a la tarde, el sábado a la tarde, va a estar todo lo que es categoría GUP, que también hay muchos inscritos en muy buen nivel, donde compiten todas las edades, tanto en los danes como en los GUP también, en los colores. De chicos de 3, 4 años, hasta gente de 50, 60 años, van a estar compitiendo en todas las categorías. A ver, ¿alguien que quiera participar tiene que hacerlo venir desde una academia, o puede participar individualmente? Por lo general, siempre tiene que tener un respaldo de un instructor mayor, más por el tema de responsabilidad, y un tema más de orden, digamos, que podamos controlar. Puede competir cualquier competidor, no importa de qué academia sea, de qué maestro sea, eso es lo bueno que tiene el torneo de Guadalupechú y por hoy, el nuestro, que convoca gente de diferentes delegaciones, diferentes federaciones, diferentes maestros. No es un circuito cerrado, donde pertenece una misma línea y gente de esa misma línea es la que compite. Este torneo es muy abierto, viene gente de diferentes lados, diferentes maestros. Y también te digo, viene y también colabora en el tema de lo que es el tema del desarrollo del torneo. Eso es muy bueno. ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera participar de este torneo? ¿Cómo se tiene que inscribir? ¿Hay algún Facebook, alguna página de Internet? Bueno, por lo general, nos manejamos con un solo correo para presentar la lista. Lo que tiene que hacer la gente es enviar a mi teléfono, que es 3446-415300, pedir la información, le vamos a pasar la información con todo lo que es la cartilla, el reglamento, y dónde se debe inscribir. Una vez que se decida, tiene que enviar a un correo, la planilla con su categoría, su edad y su peso, y ahí va a estar inscribido. La gente que quiera ver este torneo, digamos, ¿uno puede concurrir a ver el torneo? Sí, eso está muy bueno. Es un espectáculo muy lindo, porque va a haber chiquitos de tres años, como ya te dije, va a haber gente con capacidad diferente compitiendo. Las chicas, las chicas en todas las categorías andan muy bien. Y después, bueno, es un, digamos, un espectáculo muy, muy lindo. Muy lindo, por eso vienen muchos campeones mundiales, donde se va a ver mucho la habilidad y la destreza de cada uno.